Los jóvenes de la región entre 18 y 23 años que desean prestar el servicio militar en las Fuerzas Aéreas Colombianas pueden asistir a la convocatoria de incorporación que se realizará en la institución el próximo 12 y 13 de marzo en las instalaciones del Centro Comercial Megamall en Valledupar. En este momento se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte del segundo continente del 2021, el cual ingresa el próximo 15 de abril del presente año. Esta es una convocatoria para los jóvenes que no han definido situación militar y dentro de los requisitos son jóvenes que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, nacidos acá en territorio colombiano y que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato y de igual forma que tengan esa voluntad de prestar su servicio militar con su Fuerza Aérea Colombiana. Quienes estarán interesados pueden comunicarse al número 317-365-6019 para reservar su cita. Las inscripciones y los exámenes son completamente gratis. A estos jóvenes es una cordial invitación. La jornada de exámenes médicos la vamos a realizar el próximo 12 y 13 de marzo en el Centro Comercial Megamall de la ciudad de Valledupar. Estos jóvenes que se presenten a esta jornada de exámenes de aptitud psicofísica deben llevar fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia del diploma de bachiller, si son bachilleres, fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres, un esfero negro. Eso es prácticamente lo que se requiere para presentarse a esta jornada de exámenes de aptitud psicofísica en la cual es totalmente gratis para los jóvenes que desean prestar el servicio militar con su Fuerza Aérea Colombiana. Entre los beneficios además pueden recibir la formación militar BASIC. También reciben formación en diferentes operaciones de seguridad de instalaciones, operación guía canino, operación de medios electrónicos, excelente bonificación mensual, terminar el bachillerato de los jóvenes que no sean bachilleres, entre otros incentivos. Inicialmente estos jóvenes que ingresan a prestar servicio en modalidad bachiller 12 meses o en modalidad no bachiller 18 meses les serán subsidios sus necesidades básicas, tanto de alimentación, alojamiento, vestuario y de igual forma la parte de salud, odontología, psicología como tal. Y adicional recibirán una bonificación equivalente a un 30% de un salario mínimo legal vigente. Durante el tiempo de permanencia de estos jóvenes en modalidad bachiller o modalidad no bachiller se van a capacitar en dos áreas, la parte militar enfocada a la seguridad aeroportuaria donde al joven le vamos a brindar la capacitación en cuanto a la parte de manejo de medios electrónicos, cámaras de seguridad, bombero aeronáutico, guía canino, operador de medios electrónicos, escolta militar. Y la segunda parte de la capacitación es complementaria en la cual el SENA se acerca a las unidades de la Fuerza Aérea y les da capacitación, cursos de 90 a 120 horas en atención al cliente, archivo y correspondencia, manipulación de alimentos, trabajo en alturas.